A todas tus amigas que le lleguen Bailándome en la pista que modele Hagamos que la música nos lleve DJ que el bajo suene Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol DJ que el bajo DJ que el bajo Tiene corte de que abusa, tímida, calla, solamente me usa Quiere bailar, nunca me pone excusa, sabe provocar y más se encuentra la musa Rusa, chilena, caliente la nena, le mete sin pena, moja como sirena Le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a rechumbar la baby es lo que lo suena Amante de la música y de todo lo que yo hago, el negro, el flow, lo que apretas no lo apago Sabes como es que nosotros abregamos, le metemos, la rajamos, te rompemos y nos apagamos Y entonces, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, baby Que la pista hace calor, que la pista hace calor, yeah, yeah Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol Ahora nos filmo a vapor, dile a tu ego que tenia, pero yo soy el que tengo el control Que se tire candor con lr foundations, que la brigada este en casa esperando por el col Te doy calor, como mueve ese cuerpo mamacita, le mete al flow Some guy 같은데, vaina,кольку la banda que salga el sol Hay que hacer un par de cositas Tú estás como que bonita, mojadita Pues estás como dinamita Let me see you work Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Que la pista hace calor Ozuna, de la puesta que se caliente. Tienes malo a traer, ni veros, ni veros, baby. De la Pazuna, de la Pazuna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.